Gracias. Buenas, estoy teniendo un problema que dice mi computadora que no detecta la cámara. Voy a ver qué puedo hacer. Me dice que no detecta la cámara en estos momentos para que lo sepa la presidencia. Buenas tardes. 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 mañana a primera hora si estaría yo verificando para que eso no nos pase en la sesión del día de mañana pero ese es el tema aquí que hay que estar volviendo a ingresar esa es la situación gracias Carol por la aclaración entonces estemos atentos si nos saca el sistema nos volvemos a hacer la gestión de ingresos para todos, también para los funcionarios y funcionarias de la municipalidad que están participando en esta sesión voy a pasar la lista Carlos Alberto Padilla María Antonieta Naranjo Jorge Arturo Monge Eugenia Vanessa Mora Álvaro Antonio Fallas Jonathan Chavarri Don Jonathan Presente Yaqueline Salazar Presente Luis Carlos Núñez Presente Lady Priscila Jiménez Buenas tardes, presente Mario Alberto Alvarado Buenas noches, presente José Eldemar Hernández Presente Alfredo Ernesto Salazar Presente Evangelina Chavarri Buenas tardes, presente Enamá Chena Buenas tardes, presente Carol Barrios Presente, buenas tardes Luis Fernando Mora Presente, buenas noches María Los Ángeles Hernández Presente Luis Eduardo Camboa Buenas tardes, presente Freddy Gutiérrez Presente María Gabriela González Presente Humberto Iván Campos Todos, presente Jorge Arturo Valverde Presente María Buenas tardes, presente Vinicius Alberto Valverde Buenas tardes, presente Aurela Barca Buenas tardes, a todos Presente Talabanesa Mora Buenas tardes, presente Alice Quirós Presente, buenas noches Eduardo Picao El consejo ampliado ¿Perdón? El se encuentra en consejo ampliado Sí, Carol Recuerde que No se le escucha Don Carlos Recuerde que los síndicos De Patarrá Y de Gravilias Están comisionados Hoy Para participar En los consejos De distrito ampliado Para que tome Nota Ok, gracias Emanuel Eduardo Vega Buenas noches Presente Javier Francisco Amador Buenas noches, presente Siméa Herrera Buenas noches, presente Kenneth Alexander Cubillo Buenas noches, Carol Presente Julián María Rodríguez Carmen Martínez Buenas noches, presente Manny Monterrosa Presente, secretaria Mónica Marcela Mora Presente, buenas noches Ingrid Seleón Sebastián David Gracias Sebastián David Sánchez Presente Delia María Calvo Presente, buenas noches Alejandro Garro Laura González Marisela Durán Melisa Monge Presente, buenas noches Rodrigo Díaz Presente, buenas noches Alison de Los Ángeles Chavarría Marco Vinicio Segura Fausto Javier Montes Buenas noches Presente Señor presidente Ausentes Aleander Garropiedra y Alison de Los Ángeles Sánchez Chavarría Gracias señora secretaria Razón de no sé bueno también el criterio de todos los compañeros del consejo me parece que en razón de las el problema de tiempo que tenemos por estas fallas técnicas y prescindimos por hoy del canto del himno del cantón de desamparados para ver si ganamos tiempo entonces pasaríamos si no hay ningún problema verdad este de lo contrario pasaríamos entonces a darle ya la atención a las personas que van a tener a cargo la presentación de este que van a tener a cargo de la presentación así es que no sé si será doña Fanny o doña Geisel en fin si bien va a hacer uso de la palabra Gracias don Carlos Adelante doña Geisel Gracias muy buenas noches para todos y todas bueno en realidad como lo mencionábamos y lo habíamos hablado desde hace 15 días que se hizo la presentación formal de la propuesta de estructura institucional pues la intención de hoy es con el área técnica poder presentarles a ustedes todo lo que se desarrolló verdad y los resultados en este caso y la propuesta propiamente que se estaría presentando como lo hablábamos en ese momento pues la intención también era que ustedes también tuvieran tiempo para revisarlo y cualquier duda que tuvieran también el día de hoy pudiéramos aprovechar para para aclararles todas aquellas dudas o consultas que tengan porque es importante también que el Consejo Municipal para tomar el acuerdo de esa estructura pues también todos lo tengamos muy claro en realidad bueno comentarles realmente se conformó un equipo interdisciplinario de la institución prácticamente conformado por compañeros del área legal del área de talento humano por supuesto alcaldía el área financiera se llevó pues todo un proceso para poder desarrollarlo que fue participativo además de eso con todas las áreas institucionales en sesiones que fueron pues también de alguna forma bastante extensas para poder hoy presentarles a ustedes este producto en donde pues una de las de los productos más importantes es que queda ya por procesos verdad de la estructura y bueno ahí ya ustedes con la presentación que van a hacer los compañeros van a ver con detalle todo el el desarrollo que se dio entonces pues mi intención básicamente es como hacer esta introducción comentarles pues que ha sido todo un análisis que llevó su tiempo y que también se hizo con toda la parte legal verdad y como les decía de una forma participativa donde todas las áreas también pudieran dar su aporte y que estuviera también socializado antes de hacer esta presentación también se socializó todos los acuerdos a los que se llegó y este pues está debidamente documentado también todos los los las disposiciones o los acuerdos a los que se llegó con cada una de las áreas entonces más bien le daría la palabra a doña Fanny para que ya podamos iniciar formalmente con lo que es la la presentación de los de los resultados y muchas gracias a todos y a don Carlos también porque a mí me parecía que también era muy importante que pudiéramos hacer una sesión donde pudiéramos explicarles a ustedes pues más más ampliamente verdad todo el trabajo que se desarrolló porque si fue pues mucho lo que lo que tuvo que hacerse y el tiempo que se ha dedicado y también de alguna forma la disposición también a nivel de los funcionarios institucionales para poder el día de hoy estarles presentando a ustedes esta propuesta que quedaría pues ya para para ser aprobado por ustedes y que quedaría pendiente también que en estos días también se les va a estar trasladando lo que es el manual descriptivo de puestos bueno me imagino que Fanny se los va a mencionar ahora en la presentación pero se hizo este un complemento un solo manual verdad la parte de organización y funciones y por y las competencias está quedando un solo manual que es el que se estaría presentando el día el día de hoy entonces más bien Fanny te doy la palabra para que ya puedas iniciar muchas gracias bueno buenas tardes gracias doña Geisel buenas tardes a don Carlos Padilla presidente del consejo las compañeras de la secretaría señores regidores y síndicos bueno vamos a aprovechar el tiempo para poder lograr hacerlo hasta donde podamos al primer corte de los 45 minutos que nos dan y después volvernos a reconectar si así bien lo podemos hacer bueno Tania no sé si ya puedo si me da para compartir sí señora ya puede compartir ok listo la están viendo sí 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 se ve sí señora ok yo voy a estar si ven que estoy viendo hacia otro lado es que estoy utilizando dos pantallas entonces porque voy a utilizar una pantalla más grande para poder visualizarla mejor entonces bueno iniciando el título pues de la del manual lo que lleva es organización municipal con visión procesal para la gestión efectiva del plan estratégico 2020 2021 vamos a ver si ahora no me pasa tengo aquí un problemita aquí y ahora sí y ahora sí seguidamente bueno voy a explicarles o más bien recordarles un poquito con respecto a los antecedentes los conceptos claves que permiten que una estructura por proceso se pueda implementar en la municipalidad seguidamente vamos a ver también un poco más sobre el proceso de construcción que ya doña Heysel incluso ya prácticamente hizo como un resumen de cómo fue que se realizó y después entraríamos a explicarles ya el modelo como tal y finalmente vamos a ver el tema de la implementación como tal de la estructura como ustedes recuerdan en la última no en la última en la sesión donde se hizo la primera presentación de la estructura le dimos un recuento de los antecedentes recordando un poquito en el 2018 se hizo se hizo el compromiso con los ODS de la implementación de los ODS dentro del marco de fortalecimiento institucional bajo el acuerdo número uno de la sesión 30-2018 de fecha 21 del 5 del 2021 cuando se dio el compromiso para la implementación de los ODS seguidamente en el periodo 2019 fue cuando se dio el proceso de actualización del plan de desarrollo cantonal igualmente con el plan estratégico considerando aspectos que ya se estaban dando en el periodo anterior 2018 con los ODS 2019 20 con la implementación de los índices de capacidad de gestión municipal que los está bajo una directriz de la Contraloría General de la República eso fue en el 2020 igualmente se dio la creación del sistema integrado municipal de planificación y evaluación y lo que es la vinculación del plan de gobierno con el plan estratégico en el 2021 ya iniciamos con la fase de implementación del sistema integrado de planificación y evaluación introduciendo el valor público en todo lo que es la gestión y resultados para el desarrollo seguidamente vamos a explicar un poquitito en qué consiste esa gestión o estructura por procesos principalmente hay que tener claridad de cada uno de los conceptos para que podamos entender en qué consiste esta estructura por procesos bueno aquí vamos a ver el concepto de proceso su definición dice conjunto de actividades definidas implican la participación de personas de recursos y coordinados para llegar a lograr un objetivo previamente identificado esto quiere decir que es la secuencia lógica de un orden específico de cada una de esas acciones que nos permiten alcanzar esos objetivos o fines que se aplican en los ámbitos administrativos de nuestra institución que es un producto es un bien o servicio creado por un proceso eso conlleva digamos un proceso de transformación que lo vamos a ver más adelante valor agregado que es el valor agregado que se le está dando que es dice esta es la utilidad adicional que tiene un bien o un servicio como consecuencia de haber pasado por un proceso de transformación resultados significa el producto o servicio que resulta de esas actividades realizadas en el proceso dirigido hacia los ciudadanos eso hay que dejarlo bien claro que es hacia los ciudadanos eso significa el valor público en general ¿verdad? se entiende como valor que los y las ciudadanas dan dan a los bienes y servicios recibidos por el estado en este caso por la municipalidad esos servicios y bienes que generamos nosotros desde la municipalidad hacia los beneficiarios del canton si estos realmente van a satisfacer o satisfacen esa necesidad sentida por esos beneficiarios y la calidad que es otro tema importante y oportunidad seguidamente bueno vemos que esta estructura con el enfoque de valor público implica obtener esos resultados esos resultados ¿qué significa? ¿verdad? ¿qué significa esta estructura con resultados de valor público? esto nos quiere decir que vamos a recibir las demandas de los beneficiarios o de las personas que necesitan atender alguna alguna necesidad vamos a recibirlos y desarrollar un proceso que genera de alguna manera principalmente eficiente eficaz un producto un bien o servicio esto desde el punto de la planificación operativa podemos ver en la firmina que hay dos digamos dos ámbitos ¿verdad? aquí hay un ámbito de eficiencia y ejecución a través de los insumos se desarrolla esa actividad para generar ese producto el otro digamos el otro contexto es el de los resultados los resultados que le tenemos que dar a los beneficiarios que va dirigido al efecto y al impacto que van a tener sobre la sociedad o sobre los beneficiarios eso es lo que significa digamos la cadena de resultados con enfoque de valor público introducido en la estructura organizacional seguidamente vamos a ver aquí bueno el proceso de cómo se dio para construir esta estructura y como les decía ya doña Heysel hizo un resumen de cómo fue que se realizó pero aquí vamos a ver el paso a paso con formación de un equipo y este equipo de apoyo fue digamos nombrado de diferentes dependencias compañeros con el deseo de participar el deseo de conocer también y el deseo de aprender y aportar y aportar de sus conocimientos y de su experiencia en el tiempo que tienen en la municipalidad se hizo un levantamiento de esos procesos se hizo participativo y que todo todo este proceso quedó documentado y validado por cada una de las responsables de las áreas de las dependencias se hizo en una primera instancia resultados preliminares en una segunda fase se hizo el proceso digamos participativo validando ya los procesos identificados y las actividades procesales de cada uno de esos procesos el equipo igualmente de apoyo realizó una revisión también de los manuales vigentes el manual de organización y funciones y el manual de competencias y atribuciones recuerden que son dos documentos que tenemos vigentes ¿verdad? se hizo una valoración y un análisis profundo y se tomó la decisión de hacer uno solo donde está incluido las competencias de la institución y las funciones por las diferentes áreas que se conforman que conforman esta estructura esta propuesta de estructura seguidamente este vamos a ver aquí el modelo ya de la estructura la estructura vigente si ustedes recuerdan en la primera en esta primera organización o estructura organizativa contenía las llamadas gerencias y lo que eran las gestiones en la propuesta se hizo un análisis y se tomó la decisión de hacer mejoras a ese proceso porque en realidad esa estructura estaba un poco por decirlo así muy amarrada muy inflexible había cosas que no nos facilitaban el cumplimiento de los objetivos institucionales la nueva estructura propone divisiones que a nivel de conceptos teóricos de los de estructuras por procesos las denominamos macro procesos y las áreas serían lo que denominamos ahora los procesos ¿verdad? y los procesos van a desarrollar lo que son las actividades procesales seguidamente hacemos un un análisis comparativo y de vinculación con el plan estratégico y a esto le llamamos este efecto espejo ¿verdad? con el plan estratégico y ustedes pueden observar acá donde están los ejes del PEN con las áreas la vinculación que se da con las áreas institucionales propuestas entonces todo el eje de fortalecimiento institucional servicios ciudadanos económico e inversiones lo vamos a ver reflejado en las áreas de administración chubutaria el área financiera la administrativa y el área económica que esto es un área nueva por decirlo así que estamos incorporando y que van a conformar la división de hacienda municipal y administrativa los ejes de territorio y ambiente sociocultural y el de infraestructura lo vamos a ver reflejado en las áreas territorial área de sanamiento área de gestión del riesgo que esta es otra área nueva que estamos tratando de implementar área de servicios sociales y el área de infraestructura conformadas en la división de servicios municipales seguidamente vamos voy a voy a resumirlos un poquito los cambios que se se realizaron con respecto a la estructura que habíamos presentado en un principio hace unos meses atrás con base al acuerdo del consejo que se tomó en ese momento la estructura tenía tres divisiones ¿verdad? y después de un análisis principalmente financiero se hizo una propuesta de dejar únicamente o se tomó la decisión de implementar solo dos divisiones la división de hacienda municipal y administrativa y la división de servicios municipales aquí vemos ¿verdad? aquí vemos cómo estaba la estructura anterior de la división era división de servicios ciudadanos y de desarrollo que conformaban estas tres estas dos áreas más bien y el área económica que es la que vamos a transformar y vamos a incluir la comunidad un área independiente o un proceso y la división de servicios técnicos que fue la que por decirlo así se eliminó pero sin embargo estas áreas pasan a la división de servicios municipales es decir que el área perdón la división de servicios municipales va a estar conformada de cinco áreas el área territorial el área de saneamiento el área de gestión del riesgo área de servicios sociales y el área de infraestructura aquí vemos entonces con la la anterior propuesta que está la división de hacienda municipal y administrativa con estas tres áreas y aquí en la división de hacienda municipal y administrativa se mantiene y se mantienen digamos las tres sin embargo se le agrega esta área económica que más adelantito les voy a explicar en qué consiste entonces formaríamos dos divisiones únicamente las áreas administrativas vamos a esta parte de aquí es un poquito digamos larga pero yo espero bueno que ustedes hayan revisado el documento como tal y hayan podido ver la explicación de cada uno de los procesos en la alcaldía vemos que tiene tres procesos se conforma de tres procesos la administración general de la organización proceso de cooperación y proceso de participación ciudadana aquí estamos integrando esos tres procesos con cada con cada actividad procesal según los procesos podemos ver aquí en lo que se llama administración general de la organización todo lo que tiene que ver con la ejecución de los acuerdos verdad del consejo municipal desarrollo de políticas locales dirección y control de administración municipal y rendición de cuentas a los a los vecinos del cantonio en el proceso de cooperación este tiene que ver con la gestión de alianzas de cooperación técnica tanto a nivel nacional como a nivel internacional que es un área que tenemos o queremos tenemos el interés de potenciar este junto con otras áreas nuevas de gestión en el proceso de participación ciudadana también es otra área que hemos considerado importante potenciar y correspondería a todo lo que es la asesoría articulación y acompañamiento de la sociedad civil organizada con la interpretación del presupuesto participativo que precisamente en este momento hay ya consejos de distritos trabajando en eso el consejo municipal vemos que tiene un proceso denominado gobernanza municipal sus actividades principales son fijar y acordar y celebrar las prioridades del desarrollo del municipio y la atención de consultas legislativas en proyectos de ley la auditoría interna igualmente tiene un proceso sustantivo que es el proceso de auditoría interna institucional y sus actividades procesales son cuatro gestión administrativa y actualización de la calidad servicios preventivos servicios habitables y seguimiento la secretaría del consejo igualmente tiene un proceso con una actividad procesal que es la asistencia al consejo municipal y asistir en cada una de sus sesiones como ustedes lo pueden ver aquí seguidamente entramos a las áreas de apoyo o del staff que llamamos a la alcaldía el área de planificación se compone de tres procesos fundamentales muy definidos que es el proceso de gestoría del sistema integrado de planificación el proceso del sistema de control interno y la gestión de calidad el proceso de la gestoría del sistema integrado de planificación se compone de estas cinco actividades que tienen que ver con la asistencia técnica en la formulación y actualización de todos los instrumentos de planificación tanto territorial como locales y al interno la formulación y control y seguimiento de la planificación estratégica que tiene que ver con los instrumentos de desarrollo cantonal el plan estratégico algunos otros como el plan quinquenal de gestión vial por ejemplo o el plan regulador también es otro instrumento territorial el control y seguimiento para la planificación de proyectos institucionales que es una de las digamos actividades que queremos potenciar y mejorar cada vez ¿verdad? formulación y ejecución de la planificación operativa que tiene que ver más que todo con los planes de operativos y presupuesto evaluación y seguimiento de los planes de inversión y programas que es una actividad digamos que la hemos venido desarrollando sin embargo queremos potenciarla y mejorarla igualmente el proceso del sistema de control interno que es seguimiento y evaluación y el proceso de gestión de calidad que tiene que ver con todos los instrumentos de control interno y seguimiento que es la sistematización e integración de esos procesos de la organización así como el análisis de capacidad operacional eso que significa cuando hablamos de los manuales de procedimientos de procedimientos específicos de estrategias de reglamentos que tienen que ver con mecanismos de control seguidamente tenemos al área de talento humano está conformado por un proceso gestión del talento humano y comprende actividades procesales de reclutamiento y selección desarrollo y capacitación del personal de relaciones laborales control y prevención de la salud médica del personal clasificación y valoración de puestos salud ocupacional psicología laboral y evaluación del desempeño el área de comunicación imagen tiene un solo proceso que es el proceso de gestión de la comunicación y sus actividades sustantivas son la comunicación externa comunicación interna relaciones corporativas y protocolos transparencia y datos abiertos proyección de una identidad corporativa el área jurídica un solo proceso también proceso de gestión jurídica con actividades procesales de análisis de las propuestas de normativa reglamentaria asesoría legal de diferentes instancias atención de los procesos judiciales contra la municipalidad y atención de los procesos judiciales a terceros seguidamente el área de documentación información lo que hoy en día llamamos archivo municipal proceso un solo proceso que es la gestión documental e información actividades procesales tiene cuatro que tienen que ver con el control eficaz y sistemático la creación y preservación de documentos control de captura digitalización organización valoración y disposición de documentos facilitación acceso recuperación utilización de la información diseño y funcionamiento habitual del sistema de gestión de documentos institucionales el área de tecnologías de infocomunicaciones que hoy en día se mantiene como tecnologías de la información y comunicación tiene un solo proceso igualmente proceso de gestión y control de las tecnologías y se dedicará digamos a actividades procesales de mantenimiento y suporte técnico la conectividad de los servicios mantenimiento de las bases de datos administración de desarrollo de los sistemas y seguridad de infraestructura de las redes el área de contraloría de servicios igualmente se conforma de un proceso proceso de atención de incidencias ante la afectación de los servicios municipales y sus actividades procesales sustantivas son la atención y control de inconformidades y la evaluación de satisfacción de los servicios en el área económica como les comentaba anteriormente este es un área nueva y que la idea es de potenciar y enfocarnos un poco más en lo que es mejorar los ingresos municipales a través de la atracción de capitales este proceso es de promoción y atracción y facilidades para el inversionista y sus actividades sustantivas son las atracción de nuevas inversiones sostenibilidad de esas inversiones y el impulso y promoción de desarrollo económico de los sectores productivos del cantón el área de administración tributaria se conforma de dos procesos un proceso de gestión tributaria y el proceso de inspección municipal las actividades sustantivas del proceso de administración de gestión tributaria bienes inmuebles impuesto de patentes registro único tributario y cobranzas y el proceso de inspección municipal que su actividad principal es verificar el cumplimiento de la actividad constructiva lucrativa verificación de cargos por el cobro de los servicios brindados y la atención de denuncias generales de la institución el área financiera con el proceso de gestión financiera conformada las siguientes actividades tienen que ver con la formulación de aprobación presupuestaria ejecución y control del presupuesto gestión y control de los ingresos y gastos gestión y control de remuneraciones y el registro y control de la contabilidad y costos el área administrativa conformadas por dos procesos el proceso de la gestión administrativa que tiene que ver con las actividades de servicio al cliente administración mantenimiento automotor servicios generales y administración de las instalaciones municipales y el proceso de adquisiciones de bienes y servicios enfocada en la contratación para obtener servicios y bienes el registro y control de activos registro y control de inventarios y suministros y el registro y control de las donaciones seguidamente el área territorial conformada por los procesos procesos de gestión del territorio y el proceso de gestión del ambiente el proceso de gestión del territorio tiene que ver con la aplicación y control de la normativa urbana construir y actualizar el modelo catastral cantonal y la planificación urbana y rural y el proceso de gestión del ambiente tiene que ver con las actividades de control y vigilancia ambiental la educación y sensibilización la reforestación y la recuperación del recurso hídrico y biodiversidad el proceso de saneamiento que es un solo proceso también proceso de gestión de saneamiento ambiental con las siguientes actividades procesales que tienen que la recolección de residuos sólidos limpieza de vía limpieza el alcantarillado pluvial administración de las zonas verdes disposición de tratamiento de los residuos administración de los cementerios aquí se está incorporando lo que es la promoción de la economía circular y el control y saneamiento ambiental seguidamente el área de gestión del riesgo que esta es otra de las áreas que les comentaba un principio junto con el área de inversión o de atracción de capital en el área económica y estas son las dos áreas nuevas que estamos tratando de implementar o proponer y este se conforma en un solo proceso que es el de gestión y prevención del riesgo y sus actividades sustantivas se enfocan en la identificación de las amenazas y las áreas vulnerables la promoción y fortalecimiento de la gestión del riesgo la identificación y análisis de obras de mitigación y prevención y la gestión de la atención de emergencias seguidamente el área de servicios sociales el proceso corresponde a servicios sociales sus actividades procesales fundamentales y principales son una promoción del ejercicio y los derechos de la mujer y la igualdad de género promoción del empleo y la empleabilidad promoción de los derechos de la niñez adolescencia y juventud la promoción de los derechos para la atención de la persona adulta mayor y personas con discapacidad promoción del ejercicio y los derechos culturales promoción de la cultura y paz y finalmente la intervención social en zonas vulnerables del cantor el área de infraestructura un solo proceso tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura y sus actividades principales se enfocan en el desarrollo integrado de la infraestructura pluvial desarrollo integrado de la infraestructura recreativa y física mantenimiento y conservación de la infraestructura vial y desarrollo integrado de la infraestructura fluvial el área de seguridad ciudadana se mantiene con dos procesos el proceso de seguridad interna y el proceso de la gestión de la seguridad ciudadana y el proceso de seguridad interna tiene que ver con la seguridad y protección de los activos institucionales y el proceso de gestión de la seguridad ciudadana con dos actividades fundamentales que es velar con la seguridad ciudadana y el orden público y regular los espacios de estacionamiento en el cantor bueno finalmente digamos finalmente de esta parte aquí ustedes pueden ver en este diagrama toda la estructura propuesta ¿verdad? aquí se identifica la simbología de lo que significa cada uno de los cuadritos que hemos ubicado en cada uno de los niveles donde está la alcaldía el consejo municipal las áreas de apoyo de la alcaldía las dos divisiones que les comentaba y las áreas que conforman cada una de las divisiones igualmente aquí el consejo municipal con su secretaría y el comité de deportes que es adscrito a la municipalidad seguidamente voy a hablarles un poquito de la implementación la implementación de 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 la estructura bueno tiene tenemos tres digamos condiciones ¿verdad? que explican cómo vamos a desarrollar o la implementación de esta estructura primeramente la estructura va a tener digamos un canal de comunicación entre las áreas principales y la alcaldía y será a través de de las divisiones que se va a a dar esa comunicación de forma ascendente o descendente es decir las áreas se comunicarán directamente con el responsable que tenga cada una de las divisiones y el encargado responsable de esa división es activamente mantener la coordinación directa con la alcaldía a excepción de los a excepción de los o de las áreas que dan apoyo a la alcaldía los procesos tendrán como atributo uno de esos atributos que hemos logrado identificar y que nos va a permitir facilitar que el proceso o que la estructura tenga una flexibilidad que va a ser se pretende que se vaya dando conforme a la madurez de la institución ya sea por nuevos retos o procesos de competitividad que se vayan dando a lo local o incluso si hay aspectos a nivel nacional que puedan afectar y que haya que hacer alguna algún cambio o facilitar digamos que esos nuevos factores externos o internos nos permitan modificar con facilidad o adaptar esta estructura dependiendo la coyuntura que se esté dando y con respecto al movimiento del personal se realizará de acuerdo a las necesidades igualmente estructurales o situaciones culturales que se presente seguidamente este bueno la compañera Yadira nos va a mencionar aquí cuáles son las condiciones generales para la implementación del modelo entonces Buenas noches a todos este bueno después de que lo que Fanny hizo esta presentación yo solamente le es importante que que agregar de que que para realizar desde estos procesos fue importante establecer y revisar toda la normativa no sólo la municipal y la nuestra propiamente los reglamentos sino toda la normativa a nivel este estado como es la ley de administración pública la ley de control interno la ley contra enriquecimiento ilícito y ya después este todas este no vamos a entrar a ese nivel de detalle para poder establecer en cada proceso cuál es la base jurídica y cuál es el el fin público que el valor público que se persigue y cuál es el fin que nosotros tenemos que cumplir de acuerdo a la normativa vigente en cada una de las áreas ahora es muy importante de que indicar que este proceso en ningún momento conlleva este un movimiento del personal por lo tanto no se requirió ningún estudio técnico en relación a su presión de plazas o algo por el estilo porque lo que se hace es un reacomodo para efectos de lograr este actividades procesales este como bien lo explicó Fanny entonces acá donde lo tiene la implementación del modelo la organización con visión procesal para la gestión efectiva del PEN 2025 o sea toda esta implementación podrá regir si ustedes así lo acuerdan a partir del 2023 que del año 2023 qué quiere decir esto que la alcaldía en conjunto con los procesos de planificación estratégica y el proceso de talento humano deben tomar las medidas para que en la etapa de transición se consideren los recursos movimientos de personal como dije que es un movimiento nada más por procesos y la sostenibilidad de los servicios en el plazo máximo de seis meses a partir de que este respetable consejo si a bien no tiene lo apruebe ¿por qué? bueno porque hay que hacer los cambios e ir adaptando en un proceso propiamente de implementación la siguiente Fanny por la siguiente ok este ahora la nueva estructura tiene que este tiene que incluirse en los procesos de formulación del plan anual operativo y el presupuesto de los años siguientes iniciando con el periodo 2023 este luego por las condiciones financieras este se indicó que la implementación creación y aprobación de una división de servicios técnicos podrá ser replanteada a futuro esto que yo les estoy o sea indicando aquí lo que les estoy leyendo son las normas generales es decir que esto se aprueba si ustedes así lo bien lo tienen aprueban la estructura por procesos condicionado a que se cumplan no puedo llamar que son transitorios porque realmente no es un reglamento verdad ni son situaciones preestablecidas las que estoy este disponiendo sino que es más bien las disposiciones que la administración debe de tomar para poder lograr la implementación o sea es ese periodo de transición la siguiente ok la administración deberá definir las prioridades este funcionamiento de las áreas procesos y actividades procesales nuevos de acuerdo con los recursos que se le han que se le faciliten en su operación luego la administración deberá definir los perfiles de los puestos de las divisiones eso queda pendiente y concluir el documento de caracterización de procesos y considerarlo como un elemento primordial para la implementación de la estructura es decir que todo lo que se expuso está sujeto a esta implementación a estas consideraciones condicionado a estas consideraciones generales este para que se pueda implementar eso sería y más que nada pues por si hay alguna una duda pues cada uno de los técnicos desde el área de la competencia que nos corresponda poderlos este dar alguna aclaración o ampliación y por último si es muy importante que si se ha considerado que cualquier movimiento debe estar apegado al principio de legalidad financiera o sea no si bien los procesos va a facilitar cualquier movimiento de del recurso humano nunca podría violar este principio y por lo tanto este tendría para hacerse movimientos que estar dentro del mismo dentro del mismo origen de recursos o en su defecto pues cambiarlo y cambiar la partida presupuestaria eso sería ahora sí doña Fanny y doña Yaira ya concluyeron correcto ok bueno entonces entraríamos a la etapa de de consultas por parte de los señores miembros del consejo don Jorge Valverde que déjense la palabra gracias señor presidente pero creo que estaba Luis Carlos Núñez primero con la mano levantada es que tenía había minimizado las imágenes y luego usted primero pero bueno está bien entonces don Carlos que tenga la palabra don Jorge después la utilizo yo gracias 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 buenas noches señor presidente buenas noches a las compañeras que nos están dando las explicaciones y a la señora alcaldesa a los compañeros del consejo municipal este doña Fanny en la parte del proceso que habla de la de la de la preservación de documentos no veo ahí como que haya algún instrumento que se yo un microfilm por decirle algo porque dice que es guardar y es resguardar esos documentos y esto me refiero porque de ahí una eventualidad en la gestión de riesgo podría ser algún incendio o alguna inundación de agua como sucedió alguna vez que se quebró un tubo y el agua circuló por ahí y dañó un montón de documentos hay alguna estructura en ese sentido de que a futuro todos los documentos se puedan dar en un proceso de microfilm eso es una y en el proceso de gestión de territorial en cuánto tiempo más o menos se está estimando hacer o llevar a cabo el registro territorial esto pues porque todos los días vemos algunos problemas en los registros de de la parte de bienes inmuebles y que no se acaba y todo el proceso entonces este hay algún tiempo establecido no en el periodo de 20 del 23 al 25 sino cómo lo tienen estructurado o cómo lo van a estructurar esa sería mi consulta por el momento bueno vamos a ver si el compañero Andrés Fernández que es el responsable de del área de documentación nos puede dar alguna explicación si está a su consulta muy buenas noches don Carlos a la compañera secretaria a Carol a doña Heisel a los síndicos y regidores este bueno para contestarle muy específicamente el ya el sistema como tal de microfilm ya no lo se utiliza como un sistema de preservación en su momento fue muy bueno pero con el tema de transformación digital a lo que apostamos es más al uso de documentos electrónicos entonces en este caso estamos identificando ya lo que es ligado al tema de digitalización como tal los lineamientos la implementación de los lineamientos a nivel de misita con el tema también muy muy ligado al tema de la utilización de las tecnologías más que todo como soportes digitales verdad entonces digamos que para ponerles un ejemplo cuántos no utilizamos disquets hace unos 20 años verdad y ahora encontrar una computadora que nos lea el disquete es sumamente complicado aquí en la municipalidad no tenemos microfilms pero a nivel de Costa Rica sí y los hay muy pocas instituciones entre ellas solo casi que la acción nacional tiene la ley entonces en este caso digamos como recomendación inclusive nosotros lo que estamos apostando es más por un tema de gestión documental electrónica que es a lo que nosotros nos estamos abocando y dejando más que todo esos tipos de soportes que ya están quedando obsoletos Muchas gracias Gracias Andrés y don Jorge en cuanto bueno más bien para todos si quisiera digamos como para llevar el orden que nos enfoquemos en preguntas estrictamente de la exposición de la estructura porque hay otros temas digamos que quizás puede ser que ustedes tengan algún interés y que vaya ligado con algún proceso pero ya son otros temas digamos fuera de de la exposición que hemos hecho con respecto a la estructura organizacional Gracias Don Carlos Gracias a usted Doña Fanny Don Luis Carlos quédense la palabra Gracias señor presidente bueno iniciando muy interesante con esto que nos dice Doña Fanny me parece que Doña Fanny no sé por qué usted hace un llamado a qué se debe o no se debe discutir en esta sesión Doña Fanny somos si el Consejo Municipal o un miembro de este Consejo decílese una consulta sobre procesos o sobre alguna situación y deriva de esta conversación o algún tema no es usted quien para hacer el llamado de qué se discute o no se discute en este Consejo Municipal y antes que digan que es un tema de género porque a veces ya me han dicho que algunos quieren entrar por ese lado Doña Fanny cuidado tiene que respetar usted al Consejo Municipal bueno en primera instancia señor presidente esta fórmula que nos plantean ya fue practicada en el gobierno de don Carlos Padilla y no sirvió la verticalidad nunca ha sido la solución para que funcione una organización como la Municipalidad de San Parado donde están Doña Fanny donde están todas las observaciones de los técnicos donde están las observaciones de los empleados que le dijeron claramente como estaban las situaciones como se venían haciendo las cosas esto lo que establece es una verticalidad inapropiada violentando la horizontalidad la forma moderna de gobernar la forma moderna de gerenciar una municipalidad entonces ahora cualquier director de proceso jefe de proceso tendrá dos jefes le pregunto a la señora alcaldesa será que don Víctor Padilla que me atendió de una manera soes insolente y se lo digo aquí y que me lleve a los tribunales cuando se mojaron los expedientes que dijo don Jorge Lealverde este señor me trató de una forma asquerosa me trató y lo discuto y lo llevo a los tribunales porque ¿cómo es posible que se mojaron los documentos? don Jorge tiene mil veces las oportunidades para poder hablar de que se mojaron los documentos entonces doña Fanny ¿dónde están las opiniones? ¿dónde están los criterios? porque yo reiteradamente la he visto a usted siguiendo las líneas directas de Gilbert Jiménez Siles usted como representante de esta administración tiene que tener un criterio más amplio más concreto y más directo y de respeto a todas las demás gerencias de esta municipalidad ya basta de tanta verticalidad entonces yo le pregunto a la señora alcaldesa ¿quién va a ser entonces estos dos gerentes? parten la municipalidad en dos ya no hay acceso para que le pregunto directamente ¿será que uno de estos gerentes va a ser Víctor Padilla? doña Geis el señor alcaldesa respóndame por favor si va a ser Víctor Padilla el gerente de esta municipalidad porque ya estamos cansados en este pueblo de la desfachatez de la corrupción ya estamos muy cansados entonces yo quiero ver si esto es simplemente para nombrar gente para montar a sus amigotes en gerencias que van a hacerle un daño terrible a este organigrama a esta estructura municipal que no está de acuerdo a la forma y la modernidad y lo que piensan los propios funcionarios yo quiero saber dónde están todos estos insumos todos estos aportes que nos dieron los funcionarios municipales entonces doña Fanny yo no estoy yo no estoy feliz no estoy contento me parece que que simplemente la gente ha seguido en líneas de formas de gobernar probadas que no han servido que no han servido y la gente tiene que tener acceso al alcalde municipal las gerencias no deben ser quienes no fueron electas por el pueblo quienes gobiernen al final no tiene sentido yo no veo que se que se que se democratice la municipalidad simplemente se se va a darle a unas personas que vienen con sus criterios directos con las órdenes directas de Gilbert Jiménez Siles que gracias a Dios no está más aquí a dar órdenes y a dirigir esta municipalidad doña Fanny no estoy contento lamentablemente y lo sabemos en este momento no tengo el poder político para hacer y concretar las cosas como lo haría el señor presidente pero lo vamos a hacer y vamos a acabar esta corrupción nefasta que nos tienen sometidos ustedes doña Fanny sí gracias don Carlos bueno mi estimado don Luis Carlos Núñez con todo respeto este si le aclaro una cosa yo soy técnica no soy política y estamos haciendo una propuesta que nació desde las diferentes dependencias municipales toda la documentación está registrada como en todos los mecanismos de control interno que se dan en estos procesos entonces por lo tanto cada actividad cada respuesta cada observación están registradas y están documentadas y los procesos fueron validados por cada uno de los responsables de las diferentes dependencias de la institución fue un proceso transparente y lo demuestran las evidencias que tenemos ¿verdad? yo sí le pido con todo respeto que también respete al resto del equipo que participó en este proceso y que se ha llevado a lo largo de varios meses desde el periodo 2018 como se los expliqué en las primeras filminas ha tenido un desarrollo participativo metodologías participativas si usted conoce de metodologías participativas pues debe entender cómo se desarrollan estos procesos ¿verdad? gracias Don José Hernández que nos da la palabra Buenas Buenas noches señor presidente señora alcaldesa doña Hazel Torres compañeros regidores miembros del cuerpo de colaboradores de esta municipalidad y a la magíster Alvarado un saludo muy especial a quien estimo y aprecio aunque podemos estar muchas veces en desacuerdo vamos doña Fanny ok me hablaban de gestión del riesgo ahí se va a crear una mini jefatura no me diga que va a ser vindas que la va a ocupar que la van a poner de jefe yo espero que no sea eso espero que no sea eso entonces si se va a crear una gestión de riesgo ojalá que sea alguien que sepa de gestión de riesgo no que ande sacando gente una posición muy bonita de andar ayudando en emergencia pero eso no es gestión de riesgo es capacidad conocimiento ojalá que si hay alguien que tenga esa capacidad porque eso es lo que nos va a mejorar en la prevención de las situaciones que se dan en nuestro cantón no poner a alguien a dedo esperemos que imagino que en todo ese proceso habrá una serie de filtros para establecer y darle esa modernidad que según este grupo interdisciplinario señala que es efectivamente el cambio segundo vi que había un proceso del consejo municipal doña Fanny aquí del consejo municipal se le consultó al ser un grupo interdisciplinario y al incluir temas del consejo municipal usted me podría decir que miembro del consejo municipal participó o fue llamado en esa reunión interdisciplinaria para tener su versión porque entonces si es bifronter entonces si no está y después me va a pasar el documento firmado donde participó el miembro entonces no se estaría tomando una posición bifronter solamente estaría la administración actuando segundo es clarísimo que un estudio de clima organizacional se tomó en cuenta ese pésimo resultado donde no se hablan donde se echan el cuento donde por acá tengo unas copias de ese clima organizacional donde aquello recuerdo que hasta un ex asistente del alcalde lo echaron por tocar dicen eso es lo que dicen no lo estoy afirmando se ha mejorado eso para hacer esta verticalidad se tomó en cuenta el clima organizacional porque soy técnico en recursos humanos y eso es fundamental el clima organizacional para poder determinar para poder hacer el tema de procesos los ISO los famosos ISO para procesos y microprocesos que es lo que ustedes piensan dar o establecer eso no es muy muy moderno porque ya desde que yo estaba en la universidad me lo me lo enseñaron y hace mucho tiempo segundo doña Fanny las herramientas de validación cuáles fueron encuestas lluvia de ideas muy bien las jefaturas pueden validar pero dónde está el grado de sesgo yo soy raso no me quiere el jefe quiero decir que esto no me gusta el jefe puede suprimir esa observación y simplemente presentar al órgano consultivo o el grupo que está validando información excluyendo una posición o un punto de vista razón por la cual si es para mí fundamental las herramientas la validación la firma porque me va a decir mira es que consultamos a los 420 empleados que es más a la juega es más más pequeño es grande y tiene menos empleados casi que 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 desamparados imagínese usted aquí estamos cargados de empleados decía alguien por ahí que no no se van a tocar empleados a mí que se toque y no se toque si un proceso viene a generar a generar progreso para los contribuyentes tomar decisiones ah no aquí es está como un diputado que dice sabemos con avia pero que tengo plaza en con avia entonces los empleados no se muevan que bonito no 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 las decisiones se toman pese a las situaciones si hay que quitar empleados que pena lo importante es que la empresa como corporación municipal avance así que a mí si lo estamos viendo como empresa como procesos no estamos dando porque muchas veces en una reorganización de una empresa hay que quitar personas aquí no aquí las acomodamos yo quiero conocer un poquito más de esa doña geisel miren es que se los traigo ahí al consejo no doña geisel aquí quiero decirle algo a mi estimada alcaldesa que hoy la vi en el clunión interesantísimo el tema y cuando se presenta la moción la apoyaré señora alcaldesa dice este paréntesis no 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 es el consejo municipal el que aprueba esto doña geisel no no que no se lo olvide como hacía don gilbert a golpe tambor con los votos no 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 es el consejo si el consejo tiene los votos yo no voy a ser partícipe de esto no voté los cambios y me parece la distinguida y apreciable a quien admiro doña fanny pero el hecho de que la respete como gran profesional no significa que siempre voy a apoyar algunas propuestas emanadas de su departamento o del cuerpo colegiado de excelentes profesionales que tiene esta municipalidad no todos muchas gracias señora doña fanny si en algún momento le he ofendido distinguida dama pues entiéndase que en mi caso siempre diré las cosas de frente sin ningún tipo de ambaje muchísimas gracias gracias señor presidente a usted señor regidor don Luis Carlos noña gracias señor presidente bueno vamos a ver yo ataco ideas yo ataco personas entonces las ideas cuando no me parecen voy a decir lo que pienso sobre las ideas repito doña fanny creo que el mayor la mayor discordia de la gente en esta municipalidad es el tema de esta verticalidad propuesta con los gerentes y realmente los procesos pueden modificarse y pueden mejorarse en alguna manera pero la verticalidad de los gerentes es el punto donde está el problema eso es el mayor problema crear estos dos espacios de estos famosos gerentes no funciona porque la gente necesita el contacto además yo siento esperanza y siento en cierta medida alegría en el sentido que yo creo que doña Heysel les digo a todos aquí yo creo que doña Heysel y lo digo abiertamente no es corrupta cosa que es extraño en cualquier alcalde de liberación nacional pero doña Heysel no lo es entonces esperaría esperaría yo que por favor entiendan la gente necesita los gerentes las direcciones ocupan tener acceso al alcalde hablan de que se agilizan los procesos no, no se agilizan simplemente el alcalde tiene que tener la determinación porque al final los gerentes terminan haciendo lo que dice el alcalde entonces reducir el acceso de las personas al administrador principal de la administración municipal no resuelve los problemas entonces doña Fania cierto me equivoco o no no hubo la gente no estaba de acuerdo con el tema que se crearan estas gerencias y se le diera y se le diera todo el poder a estos gerentes por encima de la alcaldía municipal por encima no relativamente hablando ya que tienen los votos y tienen todo muy claro pero realmente esto no tuvo una democratización de la información pueden firmar un documento decir ya participé ya di mi opinión me la tomaron en consideración o no entonces para ir cerrando señor presidente yo creo que el resto el proceso no está mal algunas de las cosas son valiosas yo no critico a quienes participaron doña Fanny si es así pues le pido las disculpas a las personas no hago las personas porque muchas son dirigidas pero yo creo que esto de los gerentes no es positivo no es sano la verticalidad como lo dije lo dijo don José Hernández claramente no genera ese brainstorming esa lluvia de ideas esa apertura al conocimiento a las personas no es democracia y no es lo que yo creo que es gobernanza moderna si ya en la época de la universidad don José Hernández no sé en qué año habrá sido eso en el 60 o el 50 pero imagínese si desde esas épocas estamos hablando de esto no quiero imaginar qué tipo de de gobierno municipal estamos planteando gracias señor presidente hay que tomar las cosas también a veces con humor y alegría no tengo los votos pero en dos años vamos a a volcar esto gracias doña Gabriela González gracias señor presidente muy buenas noches a usted a la alcaldesa doña Heysel a los compañeros empleados municipales que están esta noche acá a los regidores regidoras síndicos y síndicas y por supuesto a los vecinos del cantón que nos ven por las redes sociales tengo una duda en la filmina de la alcaldía municipal dice ejecución de acuerdos municipales de acuerdos municipales no sé si hay un error de escritura o o qué se refiere con ejecución de acuerdos municipales de acuerdos municipales y tengo una duda muy grande con el tema de el área jurídica donde dice eh atención de los procesos judiciales a terceros o sea eh hasta donde tengo yo entendido los terceros en principio deben atender sus procesos legales con un abogado particular o no sé si se refiere en como acompañar al alcalde cuando tiene una situación personal y el el abogado de la municipalidad le acompañó siendo un empleado que se le paga una eh una prohibición entonces a qué se refiere con procesos legales a terceros y me gustaría que me resuelvan esa pregunta de momento porque desgraciadamente el documento no lo tuve eh yo a mano porque no se me se me traspapeló y lo que he podido ir revisando es lo que he visto en las iluminas esto es un poquito complicado como en el calor de la sesión pero cualquier otra consulta si no la puedo hacer ahorita en mi segunda intervención se la daré directamente a la administración gracias presidente con gusto señora regidora don Luis Eduardo Gambo buenas tardes compañeros doña Fanny una preguntita eh digamos por la formación que yo he tenido se habla mucho ahora de un tema ya no tanto de ambiente sino de cambio climático y yo quisiera digamos en el periodo en que uno está aquí en la municipalidad o por lo menos dentro de dos años que quede instaurado bien el tema de cambio climático en canciones desamparados como lo vamos a trabajar y todo pero con ese nombre cambio climático no solamente el ambiente porque se ve como muy como muy poca cosa como con alta carnita en ese tema y hoy todo el mundo habla de cambio climático muchas gracias don Carlos con gusto don Luis vamos a ver doña Fanny ya tenemos unas consultitas en realidad me parece que es un muy buen esfuerzo que están haciendo en realidad Luis Carlos mencionaba que mi gestión de de alcalde algo se había iniciado en procesos de en ese nuevo modelo hacia procesos realmente no fue mayor cosa si si marcamos un poquito la cancha en ese sentido pero en realidad en las administraciones posteriores o las posteriores no no se le dio continuidad si se si se sintió el cambio además de que la capacidad que tenía la municipalidad en ese momento de punto de vista de apoyo técnico pues no es la que hoy tiene la municipalidad gracias a Dios me parece que es un buen esfuerzo dudas observaciones en fin yo creo que en esa parte estamos tal vez no comprendo un poco cuando Luis Carlos habla de verticalidad al nombrar este a las dos gerencias de división cuando más bien más bien es totalmente horizontal o sea básicamente son dos dos divisiones en la que en dos macro procesos que se están dividiendo esta esta estructura y de ahí pues todos los procesos como bien lo lo indicaba doña Fanny en la presentación que hizo y en el documento que nos hicieron llegar que son como 187 páginas si no me equivoco unas preguntitas se las voy a hacer todas doña doña Fanny cuando ustedes hablan del proceso participativo validación de procesos y actividades yo lo que quisiera es que me aclare si ahí se logró determinar de acuerdo a las actividades si se está simplificando o no se está simplificando si ahí se llegó a hacer una valoración del recurso humano de la cantidad personal que se tiene por unidad del trabajo que hace el perfil esa es una duda que me queda con respecto a ese tema como bien se ha mencionado cuando se habla de dos grandes macroprocesos o bien las divisiones por ahí veía que habla de que la administración y recursos humanos deben trabajar en el perfil de esas dos de esas dos personas coordinadoras de esas divisiones o sea en realidad siento yo que se las trae desde el punto de vista de la capacidad de punto de vista profesional y de experiencia para manejar esas dos esas dos cada una de esas divisiones en el tema de la auditoría me parece que ahí falta un puntito y es el de que también la auditoría tiene una función de asesorar al consejo municipal yo creo que ahí no la no la no la están indicando y me parece que es importante porque la ley de control interno es clarísima en el sentido de que también tiene esa misión en la auditoría de asesorar al consejo pero no se está indicando por otro lado está el área de talento humano como la el área de planificación institucional precisamente con la capacidad de punto de vista de estructura para llevar a cabo todo este proceso de cambio de sostenerlo en fin bien mencionado don don jose hernández cuando mencionaba el tema de este don jose se refería a clima organizacional en realidad pues esto también depende el éxito también depende del estado en que las personas colaboradoras de la municipalidad se encuentren yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo bien grande entonces la pregunta básicamente es están estas dos áreas en capacidad de llevar a cabo todo este proceso se ha avanzado muchísimo porque llegar a esto es significativo pero el llevarlo a cabo y sostenerlo también se las trae y es ahí donde quisiera que usted me indicara doña Fanny si esas si estamos en capacidad de darle esa sostenibilidad a este nuevo proceso que se está planteando vamos a ver está levantando la manita doña Yadira Beca adelante licenciada muchas gracias este básicamente para para responder a la a la a la distinguida regidora doña Gabriela verdad y me parece muy atinada su su observación porque se podría malinterpretar verdad este a como tal vez se se resumió en primer lugar pues es importante que lo que usted menciona es totalmente válido es legal de que definitivamente verdad es hay senda jurisprudencia este un abogado de la municipalidad no puede atender ninguna demanda de un ni un funcionario que dicho sea de paso aquí por convención colectiva está y eso es totalmente ilegal no puede atender demandas ni de tránsito ni de ninguna naturaleza menos penal bueno ninguna a ningún funcionario municipal ok entonces la la atención de procesos judiciales aclarado lo anterior es por lo siguiente tal vez el resumen no se entiende hay dos tipos de demandas que le llegan a la municipalidad o sea donde somos demandados y donde nosotros somos los accionantes ahí es donde se está prestando con función entonces eso a terceros es más bien contra terceros o bueno no sé cuál va a ser la redacción pero sí se debe aclarar de que es cuando la municipalidad tiene que demandar ya sea un administrado este porque hay que cobrar unos daños y perjuicios este una serie de cuestiones que se pueden generar donde la municipalidad como tal es actora la otra es donde la municipalidad como tal es demandada y los otros son recursos de amparo acciones de inconstitucionalidad que nosotros contestamos entonces los grandes procesos se dividen básicamente en eso en estas demandas en cuando se da asesoría y que es el otro la otra actividad procesal es bueno que si vienen convenios que si vienen consultas verdad de toda la municipalidad este que si hay reglamentación este es es un ámbito que se ve como como solamente por la actividad procesal que se desarrolla pero es en ese sentido espero haberle aclarado a doña Gabriela y es muy importante que al revisar nosotros en el texto y saber de que que esté claro para para que no quede duda sobre eso muchas gracias 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 me queda una consultita a doña Fanny nada más que se me fue doña Fanny con esta propuesta de 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 reforma que se está planteando pues eso significa también que hay que revisar el manual descriptivo de puestos me imagino yo que habrá que revisar perfiles y cosas por el estilo básicamente esa era la pregunta vamos a ver don Humberto don Humberto tiene la palabra gracias señor presidente nada más permítame para ver porque estoy tener un pequeñito problema aquí ok ahí estoy buenas noches señor presidente a su persona y en su persona a todos los compañeros del del consejo por supuesto que a a las compañeras de la municipalidad compañeros y compañeras de la municipalidad que nos hacen esta presentación al final no quise quedarme sin sin participar y expresar que yo estoy muy de acuerdo con el ordenamiento especialmente administrativo yo creo que el ordenamiento administrativo bien manejado bien planificado tomando en cuenta todos los actores del 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 aparato si me permiten esa palabra es es productivo es objetivo y siempre en pro del bienestar del de las personas para las cuales nosotros estamos para servir que es el pueblo ahora bien sí y es y es mi razón de la participación sí siempre y cuando este tipo de proyectos objetivos o metas no 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 se transformen y no terminen en la creación de de más costos para para el municipio para la administración o sea que el hecho de de realizar este esta propuesta este ordenamiento no termine representando que se van a crear más plazas gerenciales que es un poco pues si se quiere la disputa o los comentarios de los otros compañeros que terminen haciendo haciendo plazas nuevas repito y por ende un incremento en el gasto o o por lo menos en la planilla de nuestra administración y es un poco si se quiere lo que lo que está adoleciendo este país verdad todos ahorita lo estamos viendo mucho más claro porque con esta nueva administración presidencial que tenemos gracias a Dios pues están destapando una serie de voy a voy a repetir las palabras del señor presidente con todo respeto una serie de cochinadas que tenían tapadas que han venido partidos corruptos y bueno no voy a decir partidos voy a decir políticos corruptos que se han metido delincuentes prácticamente delincuentes que se han metido disfrazados en cualquier bandera porque esto han habido banderas históricas donde se les han metido pillos verdad villanos ladrones asaltantes que han hecho cosas asquerosas como decía el señor presidente entonces ojalá y un llamado muy respetuoso y muy vehemente a doña Fanny a la cual no tengo aún el placer creo de conocerla entonces me dirijo a ella con muchísimo respeto para que esto no termine siendo una plataforma para inflar los bolsillos de de más gente ojalá el día de mañana como decían mis las personas que que comentaban anterior a mí ojalá el día de mañana no nos encontremos ya estos nombres reconocidos por todos de nosotros gerenciando departamentos con con más salarios ese sería mi único llamado muy respetuoso gracias señor presidente con gusto don andrés buenas noches de nuevo disculpen que no puedo poner la cámara pero es porque no no tengo tal vez como para hacer dos aportes y tal vez como ir contestando algunas consultas de las que ustedes más próximamente don Carlos y don Humberto estaban mencionando sobre el tema del desarrollo participativo verdad de esta propuesta bueno estuvo muy ligado efectivamente al proceso de simplificar también las cargas por así decirlo las actividades que muchas veces se venían desarrollando en el sentido de que al aplicar instrumentos como por ejemplo cuando se aplicó el instrumento la herramienta TIPOC verdad que es identificar las entradas el procesamiento de las actividades de las tareas y las salidas identificando las necesidades de los clientes verdad en este caso de los contribuyentes logramos determinar este cuáles eran realmente las necesidades verdad por las cuales nosotros necesitábamos realizar esta propuesta e ir acomodando algunas actividades que estaban por otros lugares o por ejemplo como ahora lo mencionaba Fanny verdad con la necesidad de crear entre comillas esas áreas que esas áreas no se están creando desde cero sino ya existe una necesidad probablemente se están haciendo por ahí entonces lo que se está haciendo es formalizando la actividad e inclusive maximizando como bien ahora lo mencionaban también el recurso ya existente este entonces la idea es de a partir de este instrumento también maximizar el recurso que actualmente tenemos verdad y con el hecho de la parte de las direcciones si consideramos que es muy importante destacar que en este caso es un apoyo completamente estratégico al sentido de el crecimiento que como municipalidad tenemos en este momento y que adicional a nivel nacional y con toda esta dinámica institucional verdad las competencias que poco a poco se nos van dando les puedo poner un caso por ejemplo el tema de mejora regulatoria que cada día crece un poco más y crece verdad la dinámica administrativa entonces desde estos puestos se pretende verdad o desde estas áreas se pretende atajar todo esto administrativo y que desde la cabeza se logre trabajar en temas competentes en desarrollo y en pro del canto por eso es que ese es nuestro objetivo verdad bueno yo siendo parte del equipo interdisciplinario yo soy este archivista viéndolo desde la perspectiva de gestión documental y desde la información pero de manera interdisciplinaria también apoyamos o se desarrolla desde los procesos desde la teoría de la gestión por procesos verdad que también es importante rescatar que está la gestión por procesos se realiza un mapeo eso no quiere decir que desaparece una estructura orgánica la estructura orgánica sigue funcionando por ejemplo tenemos una estructura de ósea que sostiene nuestro cuerpo y también tiene nuestro sistema digestivo es lo mismo ahora tenemos una estructura orgánica que en este caso se vería como el sistema óseo y tenemos el sistema de gestión por procesos que en este caso sería otro sistema el cual va a estar trabajando en conjunto y maximizando que en este caso lo que queremos hacer es el recurso con las que cuenta la municipalidad actualmente gracias señor presidente gracias doña Fanny bueno bien don carlos bueno escuchándolos a todos las consultas voy a tratar de simplificar o de resumir un poco porque en realidad digamos anotar todas las preguntas de cada uno con toda la explicación digamos algunas cositas se me puede hacer que se me hayan quedado ahí pero bueno con este preámbulo que acaba de dar Andrés queda digamos resumido digamos todo el proceso que se realizó el porqué se hizo de esa manera siempre siempre hemos considerado desde el punto de vista técnico como les decía al principio somos un equipo técnico y la propuesta se desarrolló dentro de un ámbito participativo mediante talleres con cada una de las áreas utilizando herramientas como el CIPO que esa es la herramienta digamos que se utiliza para poder identificar esos procesos esas actividades o macroprocesos el tema de las divisiones no hemos hablado de gerencias gerencias yo creo que es otro concepto mucho más amplio mucho más elevado y uno de los factores que ha incidido o incidió en digamos ampliar buscar la mejora desde el punto de vista administrativo que incluso don Carlos Padilla lo viene planteando desde la época en que él estuvo que se ha ido tratando de ir mejorando la municipalidad administrativamente ha crecido bastante hay más competencias que nos dan hay más digamos nuevos paradigmas que vienen a nivel nacional a introducirse y nos llega también a las municipalidades y nosotros tenemos que ir poco a poco adaptándonos a esos cambios de paradigmas a ir ajustándonos ¿verdad? y estos son procesos que no son inmediatos son procesos de mediano a largo plazo ¿verdad? las capacidades de la de la institución se van a ir midiendo se van a ir dando de acuerdo a la madurez que vayamos teniendo en el desarrollo de todas esas de esos nuevos paradigmas incluso nosotros estamos aprendiendo también tenemos ese proceso de aprendizaje también transferencia de conocimiento la experiencia que hemos tenido hemos tenido que irnos preparando año con año hemos tenido que estudiar entonces las propuestas no salen así porque así a la ligera ni con un estudio de fondo digamos de acuerdo a nuestras capacidades institucionales o capacidades de cada una de las personas que han participado en los procesos y que vienen a fortalecer y como les digo aquí estamos iniciando la anterior digamos propuesta o anterior estructura bueno se revisó se le identificaron se le identificaron cuáles fueron esas esas limitantes qué cosas nos permiten mejorarla hay que ponerla en práctica hay que ponerla a prueba por decirlo así ponerla implementarla e ir igualmente en ese proceso de mejora continua que quizás yo no sé si de aquí a unos 5 o 6 años ya yo no estaré ¿verdad? posiblemente pero van a haber otros compañeros otros profesionales técnicos que van a poder identificar y ver cuáles debilidades tiene ahorita en este contexto digamos a nivel local o en este contexto a nivel internacional o nacional ¿verdad? que tenemos qué mejoras se le van a tener que ir haciendo y va a depender también de ese crecimiento de administrativo de la municipalidad porque la municipalidad ya no es de aquellos 15, 30 empleados ya somos casi 500 si no me equivoco por ahí andamos ¿verdad? entonces eso tiene que permitir esa flexibilidad y abrir el espacio administrativo para poder llegar a tener una administración acorde y resiliente a las circunstancias tanto económicas como sociales que se dan a nivel nacional por ese lado es que nosotros nos hemos enfocado en este proceso y como le digo son procesos que llevan tiempo a mediano o largo plazo tenemos que ir viendo cuál ha sido su eficiencia en la implementación ir identificando esas limitaciones que tal vez nos van a aparecer en el camino yo creo que así es la vida yo creo que incluso hasta en la vida personal nosotros tenemos una vida y tenemos que ir día a día mejorando nuestras condiciones ¿verdad? tanto como personas como profesionales como parte de esa sociedad en que estamos vamos a ver por otro lado creo que bueno la consulta de Gaby creo que fue evacuada un poco por doña Gabriela por doña Yadira perdón en cuanto a la consulta o el comentario que hizo Carlos Gamboa con respecto a lo del cambio climático don Carlos eh don Eduardo perdón don Eduardo Gamboa este el tema del cambio climático es parte de las actividades que desarrolla o a desarrollar el área de saneamiento si están incluidas incluso hay actividades que ya se están desarrollando y generando este productos ¿verdad? a cargo ahorita pues está a cargo de la compañera Evelyn Hernández y ella es la que está desarrollando este tema con diferentes actividades por otro lado este José ahorita algo comentaste con respecto a lo de si se había considerado el tema de clima organizacional ¿verdad? ajá y agradezco bueno la consulta en este tema del clima organizacional se ve o se analiza más en el tema de la actualización del manual de puestos de los puestos que posiblemente se vayan a incluir dentro de la estructura pero como lo decía Andrés ahora y también doña Yadira creo que lo mencionó por ahí este el tema del personal o sea en esta estructura en este momento no estamos hablando de personas todavía ¿verdad? no hemos definido personas ni estamos mencionando que fulano va para allá o fulano va para acá pero está esta etapa es la que pretendemos desarrollar a partir de de que si el consejo nos aprueba la propuesta pues iniciar con ese proceso de transición y de implementación es decir generar las condiciones que incluye todo el análisis de puestos el análisis de los perfiles y las capacidades digamos del personal para poder después identificar ese movimiento de personas que puedan ir el otro tema era con respecto a las dos áreas que yo cité como nuevas ¿verdad? pero en realidad son actividades que se han venido desarrollando pero de una manera desarticulada y también por el tema de mejorar los ingresos municipales también en esta área económica de que les hablaba la idea es potenciarla para poder atraer ese capital y mejorar las inversiones en el cantón no estamos planteando plazas no estamos planteando ninguna otra cosa diferente que vaya a afectar digamos las finanzas municipales igualmente el área de gestión del riesgo tiene que ver con la articulación de todas esas actividades que se están desarrollando y que estaban desarticuladas entonces se van a enfocar en una nueva área con las capacidades primeramente vamos a tener que irla fortaleciendo porque esto lleva digamos como un proceso de madurez verdad no queremos implementar actividades procesales así de inmediato sino que van a tener que ir poco a poco de acuerdo a la capacidad por eso en la presentación les hablé de esos procesos de transición de fortalecimiento en la medida en que vayamos implementando la estructura y repito recuerden que estos procesos no son de un día para otro se tienen que ir implementando poco a poco identificando limitaciones para ir haciendo inmediatamente las posibles mejoras el otro tema don Carlos José no sé si se me quedó algo por fuera de los comentarios tuyos perfecto ok gracias don Carlos Padilla vamos a ver me estaba comentando sobre la valoración de puestos yo creo que ya algo le he comentado con respecto a lo de manual de puestos igualmente el manual de puestos ahí está digamos paralelo y se está vinculando con la con la estructura se quiere si o se está haciendo ese análisis ya hemos iniciado un proceso no vamos tan avanzado pero si la idea es de que una vez que se les ya se tenga esa propuesta actualizada vinculada a la a la estructura podamos pasarle el manual de puestos pero como les digo siempre ha sido un proceso participativo con la participación de los compañeros se han considerado las observaciones técnicas que ellos han tenido hemos tratado de mejorar el anterior proceso verdad porque en realidad eso fue de tratar de mejorar los procesos anteriores que se dieron en la definición de las estructuras institucionales don Carlos no sé si hay algo que se me quede de lo que usted consultó si dos cositas eran los perfiles de los coordinadores de esas divisiones pero entiendo que tampoco va a ser prioridad si tienen que ir trabajando y lo otro era si se había hecho un análisis de todo de lo que son actividades en todas las áreas de la estructura organizacional bueno sí sí señor sí en cuanto a los perfiles igual le comento de nuevo de que de los perfiles para las divisiones igualmente entrarían en esta fase de 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 crear las condiciones para la implementación de la estructura o sea va muy unido con la definición del manual de puestos y eso significa estudiar a fondo los puestos y estudiar los perfiles para poder identificarlos y hacerlo de la manera más objetiva y técnica posible vamos a ver revisar el manual de puestos bueno creo que hasta aquí es lo que tenía anotado no sé si algo más se me queda por fuera vamos a continuar entonces agradecerle también don Jorge Valverde sí gracias señor presidente bueno doña Fanny cuando usted habla de los cambios de paradigma o el fortalecimiento de los procesos dentro de esta estructura de gobernanza o gubernabilidad en algún momento sería bueno porque no sé si lo no lo vi por la cuestión de la rapidez que se pudiera incluir dentro de eso el control de corrupción un no sé si es un departamento o si es una estructura o es algo así en el contexto que sea directamente que se hable de control de corrupción porque creo que ahí en ese proceso pues si vamos a ser pioneros eso daría mucho de que hablar en el sentido de de poder fortalecer dentro de una estructura municipal este este tipo de procesos por eso lo dejo ahí porque no no me lo recuerdo verá y basados en lo que usted habla de los cambios y los paradigmas que podemos ejercer en el futuro pues qué bueno sería tener ese proceso interno en ese departamento o un departamento que se llame así o no sé cómo se podrá establecer control de corrupción gracias señor presidente con gusto Jorge doña Gabriela gracias señor presidente bueno precisamente la falta de estos elementos adicionales que no tiene ahorita el el documento como el manual de puestos y demás es lo que me preocupa a mí recordando la votación que se hizo hace unos años sobre el nefasto proyecto de la unión de gobiernos locales que ciertos empleados que están en este momento defendieron y hicieron que el consejo municipal casi que lo votara golpe de tambor habiendo diferencias de criterio hasta la misma de hasta del mismo sindicato entonces por este sentido es que no no me encanta que se vaya a votar algo que no tiene todos sus elementos verdad quisiera saber por qué no se han consolidado las estructuras organizacionales que han impulsado esta administración la administración Jiménez Torres digamos hablando en el conjunto de lo que inició don Hilbert y lo que tenemos hasta ahora cuáles son los estudios técnicos que fundamentan esta nueva organigrama por qué cuál es el proceso real que ha tenido usted doña Fanny como cabeza de este nuevo de este nuevo proceso junto con el anterior porque todos sabemos que que ustedes defendieron acá el trabajo realizado por la unión de gobiernos locales a pesar de que dijimos y dimos muchos insumos de que el proyecto y el programa no servía pero fue aprobado porque tenía que aprobarse algo y pues ahora hay que aprobar otra cosa entonces ahí es donde nos entran las preocupaciones pero por lo menos a mí que me gusta leer los documentos que me gusta investigar me preocupa que vengan a votar algo que o sea que no tiene el manual de puestos que no sabemos si se va a hacer cambios en los requisitos para los empleados recordamos que tenemos ahora hasta que la municipalidad ha tomado por decir de cierto contrataciones dentro de los empleados dentro de la municipalidad porque resulta ser que un empleado que tiene seis años de trabajar en la municipalidad no tiene requisitos de experiencia y ya la municipalidad le dio seis años de experiencia y por eso vienen y lo sacan porque no cumple con los requisitos y entonces dan la contratación por desierta y lo tiran a exterior ¿verdad? a veces no no entendemos cómo en los procesos se cambian los criterios para contratar a una persona y es la misma municipalidad la que los está generando y no estamos apoyando principalmente el empleado que ya está dentro de la institución entonces a mí sí me preocupa que se vaya a aprobar otro instrumento que sea resguardado por la misma gente que aprobó el instrumento anterior que sabemos que no tenía ni pies ni cabeza y que se diga que se le están haciendo modificaciones bueno a mí me hubiera gustado ver un comparativo yo no sé si el documento ese que yo no he visto tiene comparativos de qué son los cambios que se le están dando no sé si usted me puede explicar doña Fanny muchas gracias doña Fanny ok voy primero con respecto a lo que planteaba don Jorge Valverde con el tema de la prevención de la corrupción bueno sí le sí le menciono y le comento que precisamente ya nosotros estamos trabajando en este tema bueno tenemos digamos como primera base un alineamiento sobre el tema de corrupción verdad sin embargo en este año hemos iniciado ya a trabajar lo que es el código de prevención de la corrupción y esto incluso viene respaldado o viene más bien bajo una directriz de la Contraloría General de la República dentro de los índices digamos digamos que ha emitido la Contraloría se maneja mucho el tema de la prevención de la corrupción entonces don Jorge sí se está considerando digamos y este tema se ve en en el proceso de control interno que está precisamente en el área de planificación el control interno es el que tiene que ver un poco o liderar digamos todo la instrumentalización para la implementación de la todo lo que tiene que ver con la prevención de la corrupción y conjuntamente pues lógicamente aquí interviene también el proceso de talento humano como la alcaldía entonces no sé si le aclaro así un poco más el tema de su consulta don Jorge no se le escucha ya sí claro no más que todo es que no se veía definido en un digamos en ninguno de los cuadritos por decirle así en donde estaba el control de la corrupción ¿verdad? que esté inmerso en la planificación en ese aspecto pues es otra cosa pero propiamente no venía en ninguno de los de los extractos ¿verdad? está en el área o más bien en el proceso de control interno del área de planificación y como una actividad digamos inmersa del control interno igualmente como lo establece la ley de la ley general de control interno ok lo veremos entonces ok y después con respecto a lo que comenta Gaby bueno lo que comenta Gaby está enfocado bastante en el tema del manual de puestos es un proceso que también como les decía anteriormente es un proceso que estamos iniciando como parte de las condiciones que hay que dejar claras y bien esté definidas antes de implementar la estructura como tal el manual de puestos y efectivamente tiene tiene muchas o se le identificaron muchas limitantes cosas que no van que no están claras y como le digo Gaby y demás regidores señores regidores este tema ha sido de aprendizaje yo no soy experta en la materia soy experta en planificación pero sin embargo digamos nosotros desde planificación lo que hacemos es liderar los procesos que se lleven a cabo las metodologías participativas que se apliquen bien las herramientas que se puedan hacer las identificaciones de efecto causa de ese tipo de cosas sin embargo trabajando en conjunto con talento humano y la alcaldía hemos ido identificando esas debilidades que presenta ese manual de puestos y entre esas cosas lo que acaba de mencionar Gaby ¿verdad? por ejemplo hay puestos donde no hay claridad digamos de ese crecimiento digamos que pueda tener la opción de usted como funcionario de poder ascender ¿verdad? de las tantas cosas que podemos identificar ¿verdad? y lo que queremos es precisamente atacar esas partes y poder mejorarlas y que vayan acorde con la estructura eso es lo que el objetivo de nosotros siempre ha sido ese o sea una mejora desde el punto de vista estructural vinculado a ese manual de puestos que facilite el crecimiento del personal interno ¿verdad? que está y que pueda cumplir con todos este digamos que tengan los perfiles bien definidos que tengan el puesto bien claro así como sus funciones y no pues no caer en lo que se ha venido digamos cayendo y en la única manera de poder identificar eso ese tipo de limitantes es en el proceso de implementación y poder identificar tener la disposición de poder identificar y hacer las mejoras técnicas que se requieran para poder buscar esa modernización como lo decía por allá creo que pose esa modernización de la institución pero si requerimos de esos espacios y ese digamos ese horizonte donde podemos ir viendo y identificando las mejoras de las mejoras de implementación entonces Gaby si te aclaro así un poco o necesitas un poquito más no en realidad te digo que en realidad como no pude leer todo el documento pues si tengo algunas dudas pero cualquier cosita yo se los hago por escrito pues realmente muchas gracias con gusto doña Heysel gracias don Carlos tiene problemas de bueno y para ver un poco lo que me dijo nada Fanny y en efecto lo que consultaba Gabriela escuchamos a doña Heysel se le importa voy a quitar el video para ver sí ahora me escucha mejor inténtelo pero todavía no muy claro gracias doña Heysel gracias don Carlos no voy a poner el video para ver si no afecta ahora sí se le escucha ahora sí no voy a poner el video mejor nada más para ampliar un poco lo que mencionaba Fanny y con respecto a la duda también de Gabriela con respecto al manual descriptivo de puestos casualmente con base a esta estructura se está trabajando en esa actualización además incorporando el tema de competencias que es importante dado que ya para el próximo año tenemos la evaluación del desempeño por competencias entonces todo esto se está desarrollando yo esperaría que a finales de este mes ya podemos trasladarle este documento porque la intención es que todo esté listo para la aprobación del presupuesto 2023 como les mencionaba la idea no es hacer como tampoco un cambio atorpellado sino más bien poder hacer aprovechar ya lo que reste del año si al final el consejo municipal pues tiene a bien aprobar esta propuesta y poder ir haciendo ya todas las implementaciones que tenemos que ir desarrollando y por otro lado si quería como dejar claro de una de las consultas que se hicieron al inicio verdad con el tema de las de las direcciones bueno y el porqué la necesidad verdad y que son directo pero si aclarar verdad que en realidad esto no tiene ni nombres ni apellidos en este momento o sea en realidad es una propuesta que se está enviando y si aprueba pues entonces iniciaremos todo el proceso verdad para poder contratar a las personas idóneas para poder direcciones realmente tiene que ser pues con algunas competencias y demás verdad pero si aclarar verdad que no tiene por lo menos no sé si alguien ha mencionado temas pero por lo menos de mi parte no ha habido no existen nombres ni apellidos para conformar y como les digo o sea habría que hacer un proceso verdad iniciar un proceso para poder contratar al personal idóneo para que realmente pues esto sea un plus que le estemos dando a la institución que realmente vaya a haber una funcionalidad y que podamos dar una mejora verdad en todo sentido entonces si quisiera como dejarlo claro verdad en ese sentido para que para hacer de una forma también muy transigual verdad si hay alguna otra duda que tal vez no se pueda atender dentro de este tiempo igual cualquier cosita pues ahí lo estaríamos lo estamos desarrollando si si les comento o sea la intención con esto es que si es aprobada la estructura nosotros podamos llevar un proceso verdad este durante los próximos meses del año ya para ir haciendo la próximo año ya el presupuesto inclusive se pueda elaborar con valor ahorita bueno sería demasiado atropellado hay que cambiar las metas y todo o sea no sería como considero yo oportuno y tampoco es necesario verdad en este caso pues considero hacerlo de esa forma y más bien se puede dar para más pues si quería como hacer esa aclaración bueno casi que lo último no se le escuchó lo último como ha estado don Carlos no sé don Carlos se quedó sin micrófono y fue como unas cinco o seis palabras antes de que terminaras pero bueno no yo creo que estamos claros con relación a tu punto de vista bueno por lo que veo ya no hay más ah bueno doña Fanny para ver si vamos cerrando entonces sí no nada más don Carlos como para recalcar un poquito ahí lo que mencionó Heysel o sea la importancia es que si bien ustedes lo puedan aprobar en este periodo que nos queda de del año del 2022 poder entrar en esa fase de preparatoria para la implementación al 2023 y como lo decía Heysel también ahí es considerarlo o incluirlo de una vez para el presupuesto del 2023 entonces por eso es que estamos considerando de que la estructura no es que se va a implementar desde ahora sino que a partir del periodo 2023 con la vinculación al presupuesto gracias don Carlos gracias a usted doña Fanny don Luis Carlos gracias señor presidente yo ya no tengo oportunidad de hacer este referencia al tema nada más que por principio de orden incluso yo lo practicaba con Gilbert porque ella no es alcalde doña Fanny a la alcaldesa se le refiere con doña Heysel tal vez yo sé que por cordialidad pero se le dice doña Heysel ella era la alcaldesa de ejercicio gracias gracias bueno entonces ahí queda el documento como bien ya se ha indicado pues todavía hay un espacio ahí para evacuar dudas consultas y pues ahí doña Heysel me parece que más adelante pues le estará retomando este tema en el seno del consejo bueno vamos a ver si más asuntos que tratarnos sin antes pues darle las gracias a a a doña Fanny y el resto del equipo de la municipalidad que ha colaborado en este trabajo en este estudio de propuesta de en realidad como lo he indicado me parece que es importante conocer este que se nos haya presentado esta propuesta de modelo de visión procesal para la gestión efectiva del periodo 2020-2025 y estaremos conociendo más adelante bueno agradecerles de nuevo a todos la señora alcaldesa los compañeros compañeras que han participado creo yo que siempre en la visión de buscar mejores condiciones para la municipalidad fortalecerla institucionalmente que es muy pero muy importante bueno don Carlos disculpe la asistencia ah perdón sí claro ya veía yo a mi asistente don José recordándolo claro perdón aquí asistimos a todos señor presidente hasta don Álvaro recuerde excelente excelente sí doña Carol por favor procedemos a corroborar la asistencia gracias señor presidente Carlos Alberto Padilla presente y muy buenas noches para todos y todas María Antonieta Naranja presente Jorge Arturo Monge presente Eugenia Vanessa Mora presente buenas noches a todos Alberto Antonio Fallas seguro que falla seguro muchas gracias buenas noches Jonathan Chavarría presente buenas noches Jacqueline Salazar presente buenas noches Luis Carlos Núñez presente fuera Evi Lady Priscila Jiménez presente buenas noches y que Dios los acompañe Roberto Alvarado presente buenas noches y que Dios los acompañe a todos José Temer Hernández presente Alfredo Ernesto Salazar presente Evangelina Chaverly buenas noches presente Inés Marchena presente buenas noches Carla María Barrios presente buenas noches Luis Fernando Mora presente buenas noches María Los Ángeles Hernández presente buenas noches Luis Eduardo Gamboa presente buenas noches Freddy Gutiérrez presente María Gabriela González presente buenas noches Humberto Iván Campos buenas noches presente Jorge Arturo Valverde bendiciones a todos buenas noches presente Isiloría presente buenas noches a todos Vinicielberto Valverde Gabriel Abarca Buenas noches Buenas noches presente Francisco Amador Presidente Buenas noches Presidente Buenas noches Tienes Alexander Cubillo Buenas noches Carlos presentes Juliet Mariano Rodríguez Carmen Martínez Presidente Buenas noches Presente Buenas noches Marri Monterrosa Presente Secretaria Mónica Marcela Mora Presente Buenas noches Ingrid Vanessa Celedón Ya Ingrid Presente Buenas noches Gracias Sebastián David Sánchez Presente Delia María Calvo Presente Buenas noches a todos Aleander Garro Laura González Marisela Durán Presente Buenas noches Beliza Monge Rodrigo Díaz Presente Buenas noches Alison de Los Ángeles Chavarría Marco Benicio Segura Presente Buenas noches y yo la acompaño y ahora regreso Gracias y Fausto Javier Montes Presente Buenas noches Buenas noches a todos Gracias Doña Carlos Bueno al ser las veinte horas con quince minutos se levanta la sesión Buenas noches Buenas noches